Tras el pago de doble nómina, Centro Democrático denuncia al ministro de Hacienda por peculado culposo. Los congresistas buscan que Ricardo Bonilla responda penalmente por el error que generó Millonarios Desembolso en el mes de noviembre. La senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinal acudieron a la Fiscalía General de la Nación para denunciar por presunto especulado culposo al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla tras el doble pago de nómina que se presentó en el mes de noviembre. Los congresistas consideran que Bonilla debe responder penalmente por lo que ocurrió y por eso entregaron toda la información a la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones necesarias. La denuncia se basa en el error en la transferencia de recursos correspondientes al pago de la nómina de funcionarios públicos y proveedores que se presentó el pasado 24 de noviembre, en el que se habrían duplicado los valores consignados por parte de Minha Hacienda. Como fue público conocimiento, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público advirtió el pasado 24 de noviembre que por error había consignado valores adicionales a funcionarios y proveedores en una cuantía desconocida en diferentes entidades públicas como la Procuraduría, Superintendencias y Departamentos Administrativos. Se lee en el punto 2 de la comunicación dirigida al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, agrega la denuncia que dentro de las funciones del Ministro de Hacienda y Crédito Público expresamente se define. 16. Administrar el Tesoro Nacional y atender el pago de las obligaciones a cargo de la Nación, a través de los órganos ejecutores o directamente, en la medida en que se desarrolle la Cuenta Única Nacional. Los congresistas creen que con base en la novedad reportada, no pudo haber sido sin la falta al deber objetivo del cuidado del ministro Bonilla, como el equipo administrativo y técnico de funcionarios encargados del mantenimiento y manejo de la plataforma de pagos a cargo de la Nación, la cual se hace más grave por el evidente desconocimiento del denunciado y su equipo del total de destinatarios y la cuantía de los haberes girados injustificadamente. Luego de dos semanas desde que el Ministerio de Hacienda confirmara a Colombia que, por un error, decenas de servidores públicos recibieron en sus cuentas de nómina dos o hasta tres veces sus sueldos. Ricardo Bonilla, titular de esa cartera, confirmó este 11 de diciembre que aún falta una parte de plata por recuperar. Para revisar la operación, se activó un protocolo a través del cual el mismo banco que giró dio marcha atrás a las transacciones. Pero algunas entidades de las que tienen convenio con el Ministerio para el Pago de la Nómina no han podido adelantar la labor en su totalidad. Son varias las razones de estas circunstancias. En algunos casos, los servidores públicos tenían inscritas cuentas por pagar, por lo cual tan pronto como entró el dinero del sueldo a su bolsa individual, este fue evitado por las entidades respectivas. En otros casos, aún sin conocer lo sucedido con el pago de la nómina en dos o más oportunidades, algunos trabajadores probablemente se apresuraron a hacer retiro. Lo cierto es que el ministro confirmó en semana que, en tales casos, en los que no se ha podido realizar la reversión, procederían a hacer un descuento directo a los empleados públicos en el pago de la nómina de diciembre. Para ello, el Ministerio procedió a emitir una circular fechada el 7 de diciembre, en la cual explica a los trabajadores lo sucedido y lo que ocurrirá este mes, de manera que no haya lugar a sorpresas a recibir sus pagos correspondientes, con el descuento directo en el caso de que aplique.